Un año de gestión. Prometimos, cumplimos y vamos a seguir haciendo. Llevamos a cabo acciones frente a organismos de control y logramos resultados concretos para todos los matriculados. Integramos a los jóvenes a todas las áreas de gestión del Consejo, renovando la mirada de la profesión. Cumplimos con el cupo femenino en la conducción, tal como exige nuestro estatuto. Restituimos el cargo de Wutzgumann, respetando la diversidad y las perspectivas de género. Frente a la pandemia, tomamos decisiones para responder a las necesidades concretas de nuestros matriculados. Ampliamos las prestaciones de salud. Desde hace 365 días, damos respuestas a todos los profesionales. Y esto es solo el principio.